Pensando en el futuro, en el momento en que recobren la libertad, 15 residentes de la Unidad de Atención Integral de Pérez Celedón están realizando un curso de panadería, primero en las aulas y luego a uniformarse y para la cocina. La ilusión de prepararse para la hora de reintegrarse a la sociedad los embarga. Un curso muy privilegiado porque legalmente en otros centros no se da, entonces estamos aprovechando el máximo porque para poder integrarnos a la sociedad necesitamos herramientas para que lo que es la sociedad pueda ver que las personas que estamos en un lugar como este merecemos una oportunidad más. Es una herramienta que va a ser muy útil para mí, para mi vida, para mi proyecto, que eventualmente me incorporaré a la sociedad. Y básicamente consiste en darnos herramientas para desarrollar mejores habilidades sociales. Nos deja una gran enseñanza acerca de lo que es panadería y estamos muy contentos todos por la oportunidad, muy agradecidos con la profesora, con el INA, con la GUAY y con todas las personas que han hecho posible esto para que nosotros podamos aprender y tengamos algo que hacer cuando salgamos. Muy bonito, muy enriquecedor, hemos tenido la oportunidad de 250 compañeros quedar privilegiados, 15, y ha sido muy bonito porque hemos aprendido a hacer muchas cosas con la profesora Liliana, nos ha enseñado mucho, ella tiene mucho conocimiento que nos lo ha traspasado y siento que es algo bueno para nosotros, para poder tener un técnico industrial hay que sacrificar ciertas cosas, pero estamos dispuestos a todo eso. Doña Liliana Martínez es la profesora, la encargada de enseñarle a este grupo de 15 hombres los secretos de la industria del pan. Se le está brindando un servicio de capacitación en el cual acá el programa se llama Panadero Industrial, tiene una duración de año y medio, tengo 15 participantes, todos son excelentes, muchachos excelentes que quieren salir adelante con esta herramienta que el INA les está ofreciendo. Este curso de año y medio los quieren aprovechar al máximo. Yo pensaba que hacer pan era nada más saber mezclar la harina, y no me di cuenta que hay fórmulas, que hay porcentajes que llevan los ingredientes, que las temperaturas en que tienen que ser horneados los productos, y una gran variedad de cosas que de hecho estamos iniciando, pero ya tengo un conocimiento muy enriquecedor, y faltan las partes de los panes internacionales, panes italianos, pastas australianas. Ellos están, varias técnicas acá, se les está enseñando cómo formular primero que nada, que es una fórmula de pan dulce, que es una fórmula de pan salado, diferentes fórmulas con diferentes tipos de humedades también, y vamos a ver acá panes nacionales e internacionales. Prepararse dentro de la unidad es uno de los puntos que destacan estos muchachos, quienes saben que luego de la preparación tienen que enfrentarse a una dura sociedad. Sí, claro, es muy difícil, más que todo, y la sociedad etiqueta a las personas, y también es bueno que las personas sepan que no todas las personas que están aquí por una o por otra situación son malas, y que también todos merecen una oportunidad de volver a reinsertarse en la sociedad. Para la profesora esta es una gran experiencia, pues por primera vez le tocó un grupo en un centro penal. Sí, es la primera vez, es una experiencia muy diferente, tengo 18 años de trabajar para Lina, entonces para mí el sistema se me ha complicado un poquito, pero ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Ahí vamos aprendiendo, poquito a poco vamos aprendiendo, y yo quiero colaborar. 15 muchachos, ejemplos de superación. El aplauso para aquellos que ven un futuro promisorio, y que se preparan para ser parte de la sociedad.